Yo nunca creí que tanta perfección Poder estar tan cerca de mi corazón Tú eres mi tentación Lo que se me contó amor Siento que tu magia va poco a poco creando una erección Eres mi locura, mi respirar Mis labios con tus labios te quiero besar Dices mil palabras con solo tu mirar Eres mi locura, mi respirar Mis manos con tus manos te quiero tocar Teo contigo, me quiero quedar Nadie nos separará And in the night, just let yourself be love They won't stop staring at us all night long You can't control your body anymore Let yourself be loved Let yourself be loved And in the night, just let yourself be loved Cuando cae la noche, te miro, suspiro, se detiene el tiempo Tu cuerpo me guía, veo un universo en tu pupila Lo que se me contó amor Siento que tu magia va poco a poco creando una erección Eres mi locura, mi respirar Eres mi locura, mi respirar Mis labios con tus labios te quiero besar Dices mil palabras No solo tu mirar, no solo tu mirar Eres mi locura, mi respirar Mis manos con tus manos te quiero tocar Y yo contigo me quiero quedar Nadie nos separará And in the night, just let yourself be loved They won't stop staring at us all night long You can't control your body anymore Let yourself be loved 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 Yo nunca creí que tanta perfección Puede estar tan cerca de mi casa And in the night, just let yourself be loved They won't stop staring at us all night long And tonight, just let yourself be loved And tonight, just let yourself be loved And tonight, just let yourself be loved Let yourself be loved Let ourselves be loved Let yourself be loved You can't drink